Resumen de noticias NTV Flash Malvinas Argentinas, otro centro comercial que crece. El distrito sigue apostando a obras públicas pensando en el desarrollo comercial y la transitabilidad de las familias. Se trata del plan integral de renovación de los centros comerciales. En estos días la obra avanza en las calles Rivadavia y Mosconi en Los Polvorines. Obras de pavimentación en Pilar. Continúan las obras de repavimentación en las calles del distrito. Esta vez se trabaja en Pilar sobre las calles San Martín y Baigorria entre Estanislao López y El Rincón. Escobar. La municipalidad avanza con la realización de las obras votadas por los vecinos en el marco del programa Presupuesto Participativo 2017. Durante los últimos días se llevaron adelante distintos trabajos en las seis localidades del partido. Pronóstico extendido del tiempo. Hoy la jornada se presentó con excelentes condiciones climáticas, con una máxima de 27 grados. Mañana el panorama cambiará, ya que la temperatura descenderá y hay anuncio de lluvias con 9 grados temprano y una máxima de tan solo 20 grados. Datos extraídos de weather.com Más noticias en la próxima edición de NTV Flash. Más noticias en la próxima edición de NTV Flash. Gracias por ver el video.